¿Qué es lo que ha pasado en Cartagena? 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 Es una emoción inmensa estar tú de nuevo en tu tierra con tu familia que te va a estar apoyando desde la tribuna y en el futbolístico concentrado, yo creo que el grupo hoy está muy concentrado, sabemos lo que nos estamos jugando hoy y vamos con la mayor energía hoy y con esfuerzo de yo poder sacar los tres puntos que es lo que queremos. ¿Es una familia humilde, es una familia unida? Sí, claro, claro, mi familia es muy humilde de un barrio muy humilde de la ciudad de Cartagena, pero con gran unión, con gran presencia de Dios en nuestras vidas y bueno, Dios lo está ratificando nuevamente. ¿Cómo han sobrevivido y cómo han salido? ¿A su trabajo, a su fútbol o personalmente a ellos? Pues ahora, ahora es a mi trabajo, a lo que me debo, por eso cada partido siempre doy todo de mí para que ellos estén bien en la casa, mi padre, mi madre y mis dos hermanos y mis sobrinos. ¿Y sus amigos que han llegado a saludarlo y que van a estar en la tribuna? Hoy será un partido especial, como te digo, va a estar mi familia apoyándome, mis amigos y la gente, entonces yo creo que va a ser muy lindo hoy. John, un mensaje para toda su familia y para todos los hinchas de Cúcuta Deportivo que están apoyando y están esperando una victoria contra el Cartagena. De mi familia que esperen todo de mí hoy, que esperen todo de mí, que lo voy a dar todo al máximo y para la gente en Cúcuta, ellos saben lo que yo les puedo dar, lo que me esfuerzo al máximo y bueno, esperemos que hoy podamos sacar un buen resultado. ¿Su meta y su sueño? Sueño, como una vez te dije, tengo el sueño de ir a Qatar, eso no me lo quita nadie, cada día me esmero más, me esfuerzo más y bueno, yo sé que de la mano de Dios van a venir miles de bendiciones más para mí y para mi familia. Sueño, ¿cuál es el sueño?